Hoy el país está en una situación muy parecida a la del 2001, no sabemos cuánto tiempo más aguanta esta situación. Desocupación, inflación, endeudamiento, dólar que no lo controlan, devaluación del valor adquisitivo de cualquier trabajador, esto es un cóctel que lleva a una situación que no tiene vuelta. Ya la hemos vivido, esta es una película que ya la vimos y sabemos cómo empieza y cómo termina. Entonces nosotros decimos, la única oportunidad que tiene nuestro pueblo hoy de parar estas políticas tan agresivas para los trabajadores, para los sectores medios y para los que menos tienen, es Cristina. Es la única y la última oportunidad. Es falsa la opción de masa, es falso lo de randazo, son opciones realmente falsas. No tiene ningún sentido que el pueblo desperdicie el voto, es votar a Macri, votar a ellos es votar al macrismo. La única opción es Cristina Fernández de Kirchner y ojalá pueda ganar esta elección y nosotros creemos que va a ganar con una buena diferencia y que esa va a ser la única forma de parar la mano a las políticas de este gobierno que no ve, que no escucha, que le quita las pensiones a los discapacitados, que les quita los remedios a los jubilados, que les saca los audífonos a los jubilados, hoy me interesa también. O sea, es una política devastadora. Y lo que uno siente y le duele es lo que ve todos los días. Hay compañeros, amigos, familias que se van quedando sin trabajo y que los tarifazos los ponen contra la pared y tienen que empezar a optar si comen o pagan la luz. Bueno, Encuentro Popular es el Encuentro Popular por Tierra, Techo y Trabajo. Fundamentalmente, bueno, su propuesta tiene que ver con recuperar los derechos y lo que viene siendo avasallado en este último año y medio de gobierno macrista. Techo, tierra, trabajo. El trabajo viene siendo avasallado en este último año y medio de una manera que no veíamos, lo recuperamos, creo que el gobierno de Néstor y Cristina, fundamentalmente el gobierno de Néstor, recuperó lo que era el trabajo genuino. De hecho, llegamos a tener solo un dígito de desempleo y creo que ha sido avasallado en el último tiempo de una manera espectacular, lo podemos ver en la zona. Con respecto a la tierra y al hábitat, bueno, francamente no se han encarado planes con respecto a lo que es la vivienda, como habían sido encarados a principio de la década del 2000 por Néstor Kirchner, con lo que fue el plan federal, luego con el PROCREAR, digo, acciones que no veíamos desde, creo yo, desde la época del primero y segundo gobierno de Perón. Gracias.